Las tendencias climáticas que realiza Inumet, en este caso abarcando abril, mayo y junio, toman en cuenta las estadísticas históricas en nuestro clima, las condiciones de temperatura de la superficie del mar y las predicciones internacionales. En este marco, la perspectiva es que las precipitaciones en el otoño sean por encima de lo normal en todo el país, con mayor probabilidad de que se cumpla esta tendencia en el norte del Uruguay. Por otra parte, las características de la temperatura media esperada para este trimestre separan al país en dos, región oeste, centro y región este. Para el oeste centro se esperan temperaturas habituales, para el este se esperan temperaturas más altas de lo normal. La temperatura media del otoño es de 17,7 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!